hola bienvenidos sean al canal de youtube de asesorías pretzo en el día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 4 de la página 59 no olviden suscribirse para seguir viendo más contenido como esto entonces vamos a leer el problema nos dice si en la figura se es el punto medio de el segmento b de y el ángulo 2 es congruente el ángulo 3 demuestra que el triángulo acb es congruente a el ángulo al triángulo s de 2 que nos están dando aquí se es el punto medio de de ese segmento de acá acá y acá acá como es el punto medio quiere decir que esto de ese segmento de b a c mide lo mismo que desea a d y además nos estaba diciendo que el ángulo 2 y el ángulo 3 son congruentes es decir este ángulo con este son congruentes es decir son iguales vamos a demostrar que este triángulo esos dos triángulos son congruentes entonces como se es el punto medio de el segmento b de entonces vamos a tener que el segmento de b a c va a ser igual a c cd y además luego como el ángulo 2 es congruente al ángulo 3 entonces vamos a tener que el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 3 además están dando según la figura que el ángulo abc y el ángulo abc es igual a 90 grados este de acá 90 grados que es lo mismo que este otro de acá también 90 grados que es el ángulo c de que se de ambos miden 90 grados entonces a partir de ahí nosotros podemos concluir que el triángulo hace b va a ser congruente al triángulo s de esto porque esto debido a los criterios de por el criterio al el criterio ala es aquel que nos dice ángulo lado a entonces observamos aquí tenemos un ángulo igual aquí este 90 90 un lado este de aquí acá ya vimos que mide lo mismo y estos otros dos ángulos también median lo mismo entonces de ahí nosotros concluimos que estos dos triángulos son congruentes ahora el ejercicio 5 nos dice en la figura si el segmento de a a b es decir de acá a acá del segmento de a a b es congruente al segmento b a c es decir de acá a acá congruentes entonces ese segmento va a ser igual a este otro y además nos dice que vea de decir de acá acá es una mediana entonces nos pide demostrar que los triángulos a b de y el triángulo b cd son congruentes es decir este este triángulo con este los triángulo con este 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 triángulo y nos pide calcular los valores de x y y entonces primero vamos a ver para demostrar que son congruentes podemos decir que como el segmento a b es congruente a el segmento b c entonces el segmento a b debe ser igual al segmento b c y como el segmento a a b es igual a 17 entonces los dos deben ser 17 entonces este lado x es igual a 17 luego vamos a observar que ambos triángulos comparten el mismo lado b de ambos tienen ese mismo lado es decir tiene la misma longitud entonces ya tenemos otro lado en otro lado que mide lo mismo mismo este lado de acá arriba 17 para ambos y este otro lado también mide 10 para los dos entonces vamos a poner que ambos triángulos comparten el lado b de entonces mide lo mismo para los dos luego como el segmento b de es una mediana entonces por definición de mediana que ya sabemos que va del punto medio a el vértice opuesto de un triángulo entonces el punto de debe ser el el punto medio del segmento a hace por lo que el segmento que va de a a d debe ser igual a el segmento que va de d a c y ya sabemos que eso es 9 entonces de ahí tenemos que es 9 entonces nos pedían demostrar que los triángulos a b y d eran congruentes al otro triángulo b c y d entonces vamos a poner que efectivamente esos dos triángulos son son congruentes ya que cumplen por el criterio l l l l ese criterio de congruencia que nos dice que nosotros tenemos que tienen la misma medida los tres lados lado 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 entonces los triángulos son congruentes y si se cumple aquí teníamos que encontramos ya demostramos que acá acá mide 17 y acá también 17 tienen este lado en común que mide 10 también y aquí acá también miden lo mismo entonces se cumple para sus tres lados entonces esos dos triángulos son congruentes ahora en el ejercicio 6 nosotros tenemos que en la siguiente figura nos dicen que b a e es perpendicular a a d es decir que si nos está diciendo que debe a es regular a a d entonces aquí debe haber un ángulo de 90 grados y también el segmento de c a f es perpendicular a a d es decir acá también debe ser 90 grados y también nos dicen que b c es paralelo a a d y a d está trisectado en tres secciones que miden lo mismo entonces nos piden demostrar que los triángulos 1 y 2 son congruentes y además encontremos los valores para x y y z entonces tenemos nosotros que demostrar que estos dos triángulos este y este son congruentes entonces aquí dijimos que tiene 90 grados entonces como vamos a demostrar entonces por demostrar que el triángulo 1 es congruente a el triángulo 2 entonces como a d está trisectado entonces vamos a tener tres segmentos iguales y quiere decir que el segmento que va de a a e va a ser igual a el segmento de e a efe y también va a ser igual al segmento de f a a d y de aquí ya sabemos que es 6 entonces podemos concluir que x que es esta parte también vale 6 luego en el triángulo 2 si nosotros sumamos los ángulos f c d más el triángulo f dc más el ángulo c f d entonces la suma de esos tres ángulos por ser un triángulo los ángulos interiores nos deben dar 180 grados entonces el triángulo el ángulo f c d más el ángulo f dc que ya sabemos que es 30 grados más el ángulo c f d que como ya habíamos visto que al principio nos decían que era perpendicular entonces sabemos que mide 90 grados entonces eso debe dar 180 grados entonces el ángulo f c d más 120 grados debe ser igual a 180 grados entonces el ángulo f c d va a ser igual a 180 grados menos 120 grados eso es igual a 60 grados entonces este ángulo z va a ser igual a 60 luego ya tenemos encontramos z x y nos falta y entonces para calcular que nosotros podemos tenemos este lado 6 y un ángulo de 30 grados entonces que función trigonométrica nos está asociando los los catetos ese va a ser el cateto adyacente y este el cateto opuesto entonces que funciona en relación a eso sería la función tangente entonces vamos a usar que la tangente de 30 grados va a ser igual a el cateto opuesto que es y entre el cateto adyacente que en este caso es 6 entonces vamos a tener que que lleva a ser igual a 2 raíz de de 3 por lo tanto nosotros podemos concluir que el triángulo 1 es congruente al triángulo 2 esto por por el criterio lado ángulo la entonces tenemos que se cumplió aquí tenemos el helado ángulo y lado hasta aquí tenemos este vídeo no olviden darla y si les gustó nos vemos la siguiente siguiente vídeo gracias gracias